Se llama Mágico González Ajá, ok Entonces yo vine a mi amiga O sea, vine a suplantar ¿Cómo se dice? A sustituir A sustituir a mi amiga Alejandra Guzmán Ok Y ahora me toca quedarme yo en su puesto Ah Pero yo no quería irme sin dar mi propia presentación Ok, entiendo Sí Vale Entonces, ok, yo había entendido mal Yo pensé que se había Que iba a hacer una oportunidad y todo Pero no No, él no se ha arrepentido Ok Vale Entonces Tenemos a Ninel Conde Así que ¡Público! ¿Quiénes quieren ver a Ninel Conde? Todos sus movimientos ¡Ah! ¡No te creo! El bobón asesino ¡Papá! El bobón asesino, papá ¡Uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Lo que pasa es que piensa que ahora existe Me va a bailar y me alegro Lo que pasa es que piensa que ahora existe Cómo se mata el gusano Pero allá por donde yo vivo ¿A dónde es? En Washington, D.C. ¡Ah, ok! ¡No, en México! ¡En México! ¡Ok! En México Lo que pasa es que vivo en Washington, D.C. Pero yo soy de México ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! ¡Ah, ok! En México D.C. ¡Ah, entonces allá se baila el bombón asesino! ¡Ah, ok! ¡Baila! Entonces, señoras y señores Para ustedes Público Ninel Conde Con Bombón 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 Asesino Vamos Vamos ¡Vamos, Disney! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ok, vaya. Ok, vaya. Miren, voy a explicarles algo. Muy importante. Vamos a ver, aquí tenemos cuántos participantes. Hasta el momento tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. ¿Cierto? 14. Ok. Tenemos 14 participantes hasta el momento. Todos ellos, su participación era individual. Pero ahora viene una ronda que siempre pertenece a la ronda 1, donde ahora va a ser en pareja o en grupo. Pero para los jueces todo cuenta como que fuera una persona. O sea, van a calificar al grupo o a la pareja como que fuera una persona. O sea, ahí en nombre van a poner, por ejemplo, digamos, la Diana con Pei, que sería la Paquita con Wanga. O la canción que sea la misma, lo que sea. Si es un dueto, pues entonces lo que están interpretando. Pero la calificación va a ser siempre individual. O sea, 10 en la criptividad de ambos, 10, digamos, si le van a poner en el vestuario, tienen que calificar cómo se le hicieron los dos, etcétera, etcétera, etcétera. No, los nombres, depende cómo se llame la canción, por ejemplo, si la, 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 la pueden poner o lo que vayan a interpretar. Ok. Vale. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Tenemos en la siguiente ronda grupales a siete diferentes parejas o grupos. Así que, mientras todos se preparan, mientras todos están listos, vamos a hacer una pequeña pausa porque el bichito quiere ir al baño. Y yo también, no soy la que nunca acá por él, yo también. Así que, vamos a hacer una pequeña pausa. Si quieren ir al baño a tomar agua o algo, cinco minutos y estamos aquí de regreso. Ay, ya le toca. Ok. Entonces, en la siguiente ronda va a ser de grupos o parejas. La misma dinámica, la misma metodología que es para agonías. Así que, preparados, porque esto se va a poner bueno. Miren, ya están montando el escenario. ¡Paulo! O será que ahora es con Paul. Marta, Marta Sofía. Marta Sofía, ¿qué es eso? Es mi prima. Ah, ok, solo son primas. Bueno, ahora regresamos con la siguiente ronda.